Para ayer el máximo común divisor, nos preguntamos estos números, entre qué número de abajo se dividen al mismo tiempo. Pero antes, siempre que acá todos los números terminen en cero, como truco, de frente entre 10, 50 entre 10, 5 y 80 entre 10, 8. Ahora sí, del comienzo, estos dos números se podrán entre 2, el 8 sí, ¿verdad? Pero 5 no, 5 lo malugró. Entre 3 tampoco, entre 5, él se puede entre 5, pero el 8 no. Así que no. Y hasta ahí, porque solo se prueba hasta el menor de los que han quedado aquí, o sea, hasta el 5. Y como hasta 5 probamos y fallaron, ahí acaba todo. Y la respuesta, solo lo que quedó por este lado, o sea, 10.